Y si se ponga abusado, el Xavis va a agarrar el principal, yo creo. El impresionante Omar Rojas. Para todos los barrios plus, para Xavi Zorra, Cheche Uri, Chacha, para Maríbal Serquilce y el Cortachi. Ese ya se forró. Para el famoso Chincuicla y su esposa toda la recuperación fantástica. Qué malicompa, chiqui. Para la Carlota, el Duero y su esposa siempre con la faña. Saludos a toda la familia izquierda, hoy nos acompaña. Bienvenidos hoy. Para vagos y vaguitos San Antonio Abad. El Frashez. El Ebro. El banquito de la banda que hoy nos acompaña. Marita, espérate, vaco. Estamos corriendo tranquilos. Ya que se vaya es vaco, ¿cierto? Ahí le ponemos su tema. Vamos a poner una de antañito primero, esa que se llama el librito, ¿sí? Vamos a mandar un saludo para Andele, Andele, sonido calima, el choco alana. Antes de poner una huepita, vamos a poner los temas de antañito de esta noche. Y bueno, pues hoy quiero mandar un saludo a mi hermanito Fabi. Iluminación con imaginación. Para el ingeniero Cristos Amor Monse, que echó las pantallas. Para la Monster High, las otras pantallas. Y el Ardiboy. ¡Déjate los hinches! El impresionante Omar Rojas. Vamos a saludar a la mami de todos los queridas. Un saludo a los taquería al paso. Chachapa Claudia, que nos acompaña. Que ya se retiran. Gracias a mi compadre. Todos los queridos. Uno, dos, tres. La banda de otro. Saludo para el pichón de parte del H treinta y cinco. Todos los niños Obraca, Santa María, Chonacetepec. Vámonos con una antaña bonita. Para toda la gente que bueno, pues usted nos acompaña. Y ojalá que se la esté pasando súper, súper bien. En este bueno, pues, gracioso programa. Porque estamos de fiesta aquí en Chachapa. ¡Buenas noches! Impresionante Omar Rojas. Vamos a poner una antañito. Y se la vamos a, voy a dedicar también a mi compadre del Banco 1 y 2. Para mi compadre del Cuco, que como pone las de antañito allá en la Ocho Poniente. ¡Bienvenido a la noche! Impresionante Omar Rojas. Y mira mi Cuco, escucha. ¡Fania! ¡Noveinta y siete! ¡Diza! ¡Dáminame! Impresionante. ¡Solido Fania noventa y siete! ¡Diza! ¡Guardia noventa y siete! ¡Y salve! ¡Guardia noventa y siete! ¡Vamos a poner un saludo! ¡Y grito! ¡A la esposa Cami Velázquez! ¡Diza! 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 ¡Guardia noventa y siete! Impresionante 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 Omar Rojas Impresionante Lo más impresionante Para todas ellas Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapita Un abrazo, un saludo para todos los bachirjones De la tuya puro sabor, impresionante Clarudos a Marcito, los hermanos González Y el 5 de marzo, Colonia Clavijero Este es el libro, año 97 Maservoy Caricia Lurático, la nombre Colombia Y vino a producción Stony Dicen que el lujo con los bachirjones Impresionante, con los bachirjones noventa y siete Impresionante Para Prima de Guerra, para el Pío Manoraz Para el Emocio de Guadalajara Para el Mateo de Guadalajara Anlea, noventa y siete ¡Animo señores! Impresionante, un mar rojo Mi mano libre, esta noche Donde dice cosa bella es un Lo más lindo y bonito Si los perros enseña a querer No hay maldad, simple La forma más correcta de amar Un librito enseña a querer Y a ver que el bruto La banda ya le deja Anlea, noventa y siete Impresionante, sonido fano, noventa y siete Impresionante, un mar rojo Para ti es que todas las mismas vidas Su pequeño día Todos los chocos jugosos Para ti es que yo nazca Cuando yo me bello Vamos a abrir la roja Amor, amor, amor Para ti es que yo Para el 97 Impresionante Omar Rojas Este es el librito Para ti es que yo Se coja Para ti es que yo Para ti es que yo Para la noche loura Para la querida león Hace zapatos a la cosa Escuchando a la familia Para la noche loura Impresionante Sonido para el 97 Miguelucho Baila a la vez Impresionante Para mi real Con la mala saltada California Carlos Arena Impresionante Impresionante Sonido Faña 97 Impresionante Impresionante Omar Rojas Dice cosas Para donde no se peca Que nos acompaña La cerveza De caja El famoso No hay maldad Simplemente Con los chicos Lexis Y se pega La verdad Llamar Un Se llama Dime Impresionante 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 Omar Rojas Este es el Librito Para Dice cosas Pero chuparecio Tomas Comanarte Bello Maravilla Ya Ya Y el nuevo Y pegante Del Lindo Y el Conrado Oficial Y todos Sus amores Saludos Muy precisa Cania De tu servidor Y 1028 Este es el Librito Impresionante Impresionante Lo más lindo Y bello Para Todas Este es el Librito Impresionante Omar Rojas Lo más lindo Y bello Para Todas Vamos Dice Pochana Un adelantadito Aquí en Chachapa En esta noche El Impresionante Sonido Faña 97 Uno Uno Dos Uno Dos A bailar ¿Qué pasó? Para Pollos Y costillas Mazatipi ¿Quién nos acompaña? Uno Dos Ya está Con su compadrito Omar Va Ahorita Ahorita Nos echamos Para toda la familia Hortigosa Para el Cacharetoro Echa Chapa Cedreco Uriel El Bote Y los dos Pequeños Tordileros El famoso Dani Siempre con la Fana Vamos 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 Echarnos Un temita El cual Bueno Nos anda sonando Fuertemente En todas las redes Sociales Para pollos Y costillas Mazatipi Donde va Va a comer la Fania Uno Dos Uno Dos Tres A bailar Bueno pues continuamos con ustedes Saludamos a mis grandes amigos de Pollos y Costillas Mazatipi Sigo y nos acompaña Y Germán Bolzano Que nos acompaña Bueno vamos donde va los chocofugosos en los marcitos rojas y todos a comer Allá Vamos a saludar a mi compadre Porky Como 40 kilos Digo 40 años sin verlo A mi compadre Porky que nos acompaña Para saludar también al abuelito del Pancitas TV Ya se fue el abuelito Ahí está su abuelito Luego les digo porque es su abuelito Luego trae su curado ¿Dónde están los curados abuelito? ¿No trajiste curados ahora? No Ahorita vamos a poner uno de la santanera Y así viene manejando Y todavía maneja un taxi Aguas con el abuelito cuando Cuando paren un taxi Aguas Ese si se mueve de aquí para allá Y no es de puro sabor Es de puro alcohol Vamos a ver Tranquilitos aquí en la cabina Tranquilitos aquí en la cabina Por ahí Por ahí Compadre Tranquilito para allá Tranquilitos No más No más Esa esposa Esa esposa está ahí Está tranquilito Tranquilito A ver No pasa nada No pasa nada De este lado No pasa nada A ver vamos a mandar un saludo Para quien Digamos usted Para Para quien Los dueños De Clavijero Todos los dueños de Clavijero Que hoy nos acompañan Bueno Para saludar al chavo Banda Su hermosa Dari Que hoy nos acompañan Tranquilitos Tranquilitos No pasa nada Vamos a seguir disfrutando De la música Y bueno Ya tenemos la seguridad De aquí en la cabina Impresionante Omar Rojas ¡Ánimo señores! Suavecito Mi compadre el Baco Parece que está en sus trenecitos Bienvenidos hoy Eso es la Fania Chachapa Diego El Chachapa Tania Impresionante Su hermosa Dari Pero siempre Siempre Pero siempre 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 Tania Para la vida Hay siete Y se ve con la Fania ¡Petisa! Impresionante Su hermosa Dari Su hermosa Dari Su hermosa Dari Para los pequeños solderos El famoso Dari Siempre 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 Yo Pequeña Marianita Lo su hermosa Dari Y se ve con la Fania Y se ve con la Fania Y se ve con la Fania ¡Ánimo señores! Su hermosa Dari Su hermosa Dari Y se ve con la Fania 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 Y que venga Y que venga Hasta que yo lo decida Que venga Que venga Que venga el sabor Siempre Pero siempre Siempre, siempre, siempre Y a tu pin 3 y 7 Desde León, Guanajuato Para Tacos, Tijuana Para el Paco Fraguito, el Francisco Javier Espinoza Y su chica maravilla Siempre Impresionante A mi papá, mi papá, mi papá Y a mi papá Te van a matar, Paco Y luego vas a venir con el pancita Se ve A mi papá, tu pin 3 y 7 Para la hermosa y de guionca Con las cotidienas Dame los llaves Bania, Bania, Bania Bania, Bania, Bania Y el famoso Sigue, Riqui, B Sigue, Riqui, B Sigue, Riqui, B Te van a matar, Omarcito No, soy Omarcito, pio, pio Dice, Riqui, Bania Bania Sonido Fania 97 Para pollos y costillas Hacete, Riqui, 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 B Para, perro, perro, no chapul Que perro, perro, mi chamaco Mati, perro, que ya no se olvida El mati, perro, mi chamaco Jorge, perro, el famoso Mojo, perro, serrati Bienvenidos a Riqui, pero No, 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 no Bania Bania 97 De Clavijeros Salimos Ya llegamos Los primos Clavijeros Ya lo reportamos Bania 97 Como viene Correo Juárez Que nos acompañan Para pollos y costillas Más a temer Donde va pancitos rojas Y no se mochan Bania 97 ¡Siempre, siempre, siempre! Impresionante Omar Roja Los Clavijeros Salimos Ya llegamos Para primos Clavijeros Ya le chucho Venga, pues lo chucha Compadre Boja Junior ¡Siempre! Impresionante Sonido Bania 97 Para Pario de quien Siempre, siempre, siempre Bania 97 Bania Pero ¿Cuál es la moción? Para El barrio Y su amor Araceli Choco Jugosos Esta noche El impresionante Sonido Fania 97 ¿Está apagado, compachito? Impón es un muñeco Está apagado Chacalón No, 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 no Esta rola dice Impón es un Agustín es un muñeco Chacalón Se te deseas También el Baco También dice El Baco es un muñeco Impón es un muñeco Muy guapo Muy guapo Y repanzón Atiende a las mujeres Allá Abajo del templo Sonido Bania 97 A toda la gente Sonido Califa Que nos acompaña Ahora más Seguimos avanzando Ponle su canción Al Baco Porque ya no manches Y ya Por ahí Préstale Ocho pesos Ocho cincuenta Pasas Dice Dice Espérate Porque traigo carro Dicen Ay Ahorita me voy Vamos a mandar un saludo A la familia Cordero Juárez Desde Chicago A pesar de todo Ahorita la ponemos Para el señor Para Don Roberto Que bueno hoy Se vino a ver A la niña A ver que tal chambeaba Que es que chambea La niña Que es que chambea Vamos a mandar un saludo Al pancita Y Chigordito Chistoso Andaba de gravatanga Si lo viste Si 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 Vamos Buenas noches Bania 97 Vamos a dedicar Ese tema Para mi compadre El Baco Que es un dolor Y su hermosa Natia Esta noche El impresionante Omar Rojas Bienvenidos A Impresionante Mi corazón Que anda buscando Para Doña Rosita Que nos acompaña Un cariñito Mío Y para todos Esos amores Bien y mal Correspondidos Como el Pancita Se ve Como mi compadre El Baco Como el DJ Chris Como los Marcitos Rojas Y que venga Que venga El sol Y aquí está Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Mi hermosa Un beso de luna Impresionante Te anda buscando Donde Te has ido Cari Un beso de luna Impresionante Omar Rojas Un beso de luna Un beso de luna Te encontraré De los temas Y no te dejaré Que han hecho Grandes De sol Y que Impresionante Omar Rojas Un beso de luna Te extraño Extraño Cada día Mástima ¿Cómo se llama? Un beso de luna Bienvenido Por eso te sigo Amando ¿Dónde te has ido? Cariñito Mío Toda la gente De chacha Impresionante Omar Rojas Para la hermosa Caricita Allá Echa por Paria Y su amor Aquí Con la paña ¿Qué dice? Para los jóvenes Para los jóvenes Para las más grandes Tres, la parecita Para los jóvenes Cariñito Para los jóvenes Cariñito Para los jóvenes El sábado Perrullos Conjose Chapart Yan Para el padre Para el padre El padre Para 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 el padre Mi padre Mi madre Mejor Somos Su hermosa Tena Impresionante Un beso de luna Impresionante Omar Rojas Para mí El hueso de luna, el rechazo, el gran desplacido, un chico de altaña, para Lúpida y Claudia, y sus dos amores, mi corazón te sigue amando, te encontraré, y no te dejaré, y ya se borró, y con piel andará, extraño cada día, más y más, los desplacidos son de luna, mi corazón te sigue amando, siempre con la falla, tan impresionante, un mar roja. Mi bandido y el chico, y su cabrón chica, la princesa mía, mi nene del sabor, para los bebés y sus dos amores, y que dice parte del bote, para el chico, y el amor del chico, y para todos los chico, y para todos los chico, impresionante, un mar roja. Y que nos acompañe, para el ruido, cordero, desde Chicago, la familia Juárez, a Daniel La Moza, para el gato, para el mocho, el daño, y su amor, Y la princesa mía, la princesa mía, mi corazón te sigue amando, donde es que sido, cariñito mío, nada teatro, y mi corazón te sigue amando, te encontraré, y no te dejaré, y no te dejaré, y no te dejaré, Yo no sé dónde sale torre Quién andará De extraños a la vida Y más y más ¿Cómo se llama? Pedazo de luna Mi corazón te sigue amando 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 Siempre con la mano Presionante, Omar Rojas Yo no sé dónde va Y con quién andará De extraños a la vida Y más y más ¿Cómo se llama? Pedazo de luna Mi corazón te sigue amando Mi corazón te sigue amando Mi corazón te sigue amando ¿Dónde te has ido? Te ha dicho grande ese sonido El pedazo de luna Impresionante Sonido Fania 97 Para el vacu y su hermosa Naci en esta noche Vámonos a nosotros Se llama Movidito ¿Cuál quieres, Benito? ¿Con una salsita? Y van a bailar Y pueden ir ¿Van a bailar o no? Bueno, entonces mañana Bueno, pues ahí saludamos A Pollos y Costillas Mazatipi Están aquí en la cabina Sí, sí, bien No, no invites al panzón A veces se va a acabar toda ¿Con quién? Bienvenido amigo Lalo Borsani Yo me acuerdo que cuando voy A los pollos y a las costillas Como no me gusta el pollo Creo que como Creo que como falda Se llama falda, ¿no? Ah, no Pancita es lo que Y no la del panzón Comemos pancita Gratis para el panzón ¿Qué bueno, abuelito? ¿Cómo estás? Para su abuelito del panzón Que hoy no trajo los jurados ¿De qué trae sus jurados? Ah, ya Ya se los echó ¿Qué onda con tu abuelito? ¿Panzas? ¿No le vas a dar un abrazo Nada a tu abuelito? Esa chivaga Para su abuelito del panzón Ahorita que terminamos Le echamos todas las fotos del mundo ¿Sí? Para que podamos ver Vamos a ir a bajar A todos ustedes A toda la gente que hoy nos acompaña Ojalá que se la sigan pasando bien ¡Vámonos en esta noche! Buen día Noventa y siete Para Pinonchito y el Dieguito Mi compadre, chica El impresionante Omar Rojas ¡Ánimo, señores! Sabesito Sabe Aria, pa Aria, pa Aria, pa Aria, pa Aria, pa Y el famoso Sigue, reque, pa Sigue, reque, pa Sigue, reque, pa Sigue, reque, pa Esta noche, chachapa Buenas noches Y que venga Porque no son palabras La pasión Es un sentimiento Que nace Y hasta que Dios lo decida Siempre será Ya que vuelves control, mami ¡De puro corazón! ¡No! ¡No! Es un sentimiento Y que venga Y que venga Por favor Noventa y siete Esa noche La banda que me pone Desabora el sabor Toma viene de sabor Sigue, reque, lejito Y el escritor Y su casa Y chica Y de la pequeña Mira Música Comandante Balón Chichi Ya llegó, ya llegó, ya llegó Con sabor, con sabor, con sabor Es control, la matriz que nunca aprende Es radio pobre Ya llegó, ya llegó, ya llegó Noventa y siete Le damos un saludo a toda la directiva De Pueblo FC Es control Y ya es la décima invitación Para que vayamos al estadio O de Alestos ya nos vemos En el estadio Cuauhtémoc Impresionante Su olivo Fania noventa y siete ¡Animo señores! ¡Fania! ¡Bienvenidos hoy! ¡Fania noventa y siete! Para todos los patos de la loma Mi chamaco García Pero siempre ¡Siempre! ¡Vania! ¡Y el famoso! ¡Pongan malpanzón en las pantallas! ¡El famoso! Para su abuelino del manzón Que lo vino a cuidar Entonces Y que venga Que venga yo Impresionante Sonido para el noventa y siete Animos en el noventa y siete Un abrazo Esa noche Toda la gente de Chachopa Para Para Y toda su familia Bienvenidos hoy Para mi hermosa La chica del sabor Para tu pasivo Patos de la ropa Es El chuchito de arco y ese ruido Para Saludos a la rosa Que dominan todos los vecinos de Chachapa Para el famoso El más sabroso El famoso club Vamos hermosa Lesslie Los chavacos ya duelen La colonia Santa Rosa San Sebastián te apareció Por los siglos de los siglos Siempre Siempre Y el famoso Siempre 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 Mi compadre Paco Su hermosa Nati Los gallas Flavillero Siempre Siempre Para Saludos a la rosa Para Mojanero Esta noche Desde la rosa La chapa La reportamos Para Primos Y la vijera Para Y la vijera Y la vijera Y la vijera Siempre Y con La vijera Y 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 el temblor del bosque El Mi compadre Chica Minotito Y la vijera Mi tene de El amor Siempre 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 L Al 97 Para Maravito Sabernas Y Sabernas Y Hay Que El famoso Chico Fantasio Tiene 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 Grisandona Traigo Ambroso Antía 27 Para Tomas Manos de la Roma Ángel y Alejandra Amor, amor, amor Saliente Saludo Famo 97 Para Letty Bloom Que quiere el fantasma del amor Ahorita la complacemos El Bucanero Para Polos Morros Bendizaban Que nos acompañan Y que venga Comandante Dios Todos los chuparecios Mi chula de chula Hermosa Udani Y el cuñado oficial El que ya tiene chapa con el panzón Allá en el I.F. de Puebla El impresionante Sonidos años Llegó mi compadre Bocho Llegó mi compadre Bocho Ya llegó Ya llegó Y somos la esposa del Bocho La banda de labros Como treinta años En el I.F. de Puebla El Mosgo No quiero Los chuparecios ¡Vamos, señores! Chuparecios ¿Para qué? Para su esposa Stere De parte de Chávez Y me gola Paz Zabata Infresionante Para los homenitos del Falsón Mira nada más Y su taxi del sabor Aguasagua no se vea en la suerte Callejo, ya se ve Callejo, vamos Y con sabor Para la familia, vamos Para que chacolos y chachapas Para dejo, con el hipotiro Los pequeños son el trono El famoso Dani Mañana llegó a la ciudad Noventa y siete Noventa y siete Es control De Creón, Guanajuato Los tacos de Juana Mañana va a la ciudad Bienvenido a la ciudad Impresionante Agoniza se va Impresionante Para los huelitos del pan Quiero mi cocod Sabonitos del panzón El que se roban los curados de Tejocote Y se los trae con la pan El impresionante Sonido Fania noventa y siete Para los abuelitos del panzón Que hoy nos acompaña Vamos a ganar un saludo Un saludo para el bot Y su amor Lupita Para Claudia Cacher, Draco Uriel, El Yayo Y todos los mongoles Vamos a poner una para Don Roberto Porque bueno pues ya estamos en la recta final Y bueno pues ya quiero mandar un saludo a su abuelito del panzón Y quiero decirles que gracias a esos curados Cuando tenía yo dieciséis años Me invitaron a un lugar allá en la ocho Donde venían los curados de Tejocote Y desde ese día dije No tomo jamás en la vida Y hasta hoy Nunca he probado alcohol Desde aquellos curados de Tejocote Son mortales La abuelita del panzón La abuelita del panzón se trajo una vez uno Nomás le bajó un cuartito con eso Estaba ahí todo rebotando de su abuelito del panzón en esta noche Bueno pues tenemos unos cuantos temas Gracias a Producciones Esparta Para Poyos y Costillas Mazatipi Producciones García Señores estamos en la recta final Mania noventa y siete Porque a pesar de todo Yo te quería El impresionante Omar Rojas ¡Dicho! Mania El impresionante Sonido para noventa y siete Oye, goale El disfunno Sonidos para noventa y siete La suerte Unidad Es siete Para el famoso El más sabroso El famoso crush Vamos a ver más alerni A pesar de todo Tú me querías El más sabroso El postrillo A pesar de todo Tú eras mí Así Todo en la chini La pequeña yo Todo en mis engaños Sí, mis mentiros El corral es sanarosa Allí en la París Por los siglos de los siglos ¡Fantiza! Amiga Noventa y siete Mi compadre chica Quinochito y despido La princesa mía Mi tele del sarón Y el brosque Su amor hiciera en la pequeña arroz Siempre fatia Amiga Noventa y siete Regresó Amar porque no se amó Escucha chica Sé que a mi vida tú volverás, más al menos hoy, con ese amor, con Roberto, que se vino con la paña, y mirarás, eso es la paña, impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas A pesar de todo tú me querías A pesar de todo tú eras ni así Con el más impresionante, impresionante Para la mano con la linda, lo que todo sabe rica, venga ¡Adiós! 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 ¡Adiós señores! ¡Adiós noventa y siete! ¡La fe de actual de Chachacha! ¡Adiós! 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 Impresionante, Omar Rojas Impresionante El impresionante, sonido Fania noventa y siete El impresionante, sonido Fania noventa y siete El impresionante, sonido Fania noventa y siete Buenas noches Regresa hoy, mi dulce o mar Impresionante Así me grita mi muñeca Regresa hoy, mi dulce o mar Seca mi vida, tu volverás Buenas noches Mis blancos, hermosa nadie Siempre El impresionante, sonido Fania noventa y siete El impresionante, sonido Fania noventa y siete Ojalá que se la sigan pasando bien Bueno pues nosotros ya estamos en la recta final Nos vamos bien gustosos, bien felices ¿Por qué llevamos pa' demasiado el pancita, se ve? ¿Dónde está el pancita? ¿Está en su oficina el pancita? ¿No? ¿Está ocupando el pancita? ¿No estás ocupando el pancita? ¿Hoy no estás atendiendo a nadie? ¿No? Ay, ay, ay Está atendiendo vía WhatsApp A ver a quién le están poniendo las pantallas A ver otra vez lo de las pantallas ¿Ya se pasó? ¿Ya se pasó? ¿Ya se pasó? Si es el pancita, se ve con chinos y todo ¿Si te pareces pancitas, eh? Le deberían de poner al avión, el del lado izquierdo Deberían de poner al avión Si eres el Nacho pancita, se ve, sí Enchi gordito Está chistoso, ¿verdad? Con su... Tiene como que cuerpo de trompo de tacos árabes ¿A poco no, jefe? ¿Si o no? Ahora, dice mi compadre el de pollos y costeos Más atendido Sí, sí tiene cuerpo de trompo de tacos árabes Para Producciones García, Producciones Tony Vamos a mandar un saludo, sí Bueno, pues, ahorita que terminamos nos echamos todas las fotos A toda la gente que nos acompaña Y bueno, pues, nos estaban pidiendo una del ecuador Complacen con el vestido colorado de abueladísima ¿Si? Para la güera que nos acompaña De clavijero Y Somón, el perro Y toda la banda Bueno, vamos a complacer con una del ecuador Porque ya estamos en la recta final Hoy está terminando nos echamos todas las fotos del mundo ¡Vámonos, buenas noches! Añear Noventa y siete Vamos a llegar a este tema Que la verdad es que tiene, tiene como muchos años también De las primeras veces que llegábamos allá A la, si no mal recuerdo, al mercado de las Naciones Unidas Con mis copales pelos Salud para el piñero Y sobre todo el pequeño Julio Eder Y toda la dinastía cruza, chapita, la villa ¡Buenas noches! Añear Noventa y siete ¡Añear Añear Bueno, que se enfrenta la ciudad Contra suerte Y como se va a rechicar Se vuelve Siempre, siempre, siempre Como se goza Noventa y siete Un trajito Esta noche Añear Noventa y siete Producción Es el brillo Producción Es el daerre Pinochito Y el chiquito Y su jefe Chicana La princesa mía Un pequeño jebra Nacido comandante Yo te quiero dar En el guapo Papechudo En el mar En el mar En el mar Tinta y siete Añear Un poquito Para precociar No me siento Es que no se ha comprado No me siento 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 Impresionante O una roja ¿Cómo lo escuchas, tibaco? Pues bien, sabroso Añear Un poquito colorado Yo te quiero sacar A ver si me quieres un poquito más Un poquito colorado Un poquito colorado Yo te quiero dar A ver si me quieres Para la bella Estilo tornando Y no me siento 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 shell Con nada Me siento Ajvideo El Impresionante Soy un Gofania 97 Chula como siempre Patria Castillo colorado yo te quiero dar Para que si me quieres suba de los panchos Castillo colorado yo te quiero dar Para que si me quieres suba La masa de peño de los años No pueden comprar porque la motita Tomagua se va Los pacientes no pueden comprar Porque la motita Tomagua se va Patria 97 Esta noche Para la hermosa chul El estampo Castillo colorado yo te quiero dar A ver si me quieres suba La radio es más oficial Chachapita la verdad A ver si me quieres suba Que si no te Lo que sientes no poder comprar Porque la motita Tomagua se va El vestido colorado Lo que sientes no poder comprar Que la motita Tomagua se va A ver si me quieres suba de los panchos El noche El negro Las notas oídas se utilizaban Y chachapa Se aprecia, aprecia Como en este mundo Todos por veces Amor que se quiere se muere o se va Amor que se quiere se muere o se va Amor que se quiere se muere Que ya se le sigue suba de los panchos Y yo te quiero dar A ver si me quieres suba de los panchos El pancho El odio El odio Impresionante Impresionante Sonido fan en 97 Vamos el gol Somos el mazalete Que vamos a conocer Vamos se me quiere se muere o se va Aba dime se muere este mundo El nuevo chapa Vamos el amor Que se muere Que se muere el señor Castillo con mis manos Me quiero racha Pero si me quieres suba Que si me quieres suba Castillo colorado Que vamos a tira Por lo cierto Yo te lo siento Pero lo que sientes, no puedo decir ya Porque la patita te va a ayudar Pero lo que sientes, no puedo comprar Porque la patita te va a ayudar Buenas noches Buenas noches, mañana noventa y siete Chachapa, dos mil veintitrés Impresionante, Omar Rojas Soy soltera y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero Así anda, va la Monster Guy Soy soltera y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero Me muerdo todo el pelo Y hago lo que quiero No, Monster Guy Y hago lo que quiero Soy soltera, me muerdo todo el pelo Impresionante, Omar Rojas Soy soltera ¿Qué hombre, abuelito? ¿Qué? Quiero, cuidado a lo que quiero Es que yo soy bien pedo Cuidado a lo que quiero ¿Cómo estás, abuelito? Es que yo soy, yo soy bien pedo ¡No, no, no! ¡Date, ¿qué es lo, abuelito? Soltera, tío ¿Qué es lo, abuelito? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ss, 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 ss Está chistoso, su abuelito del panzón, ¿verdad? Así Así Bueno Bueno, pues seguimos avanzando porque estamos ya en la recta final Gracias a todos ustedes El día de mañana nos vemos en Momoxpan ¿Sí, estoy bien? El día de mañana nos vemos en Momoxpan El día martes, si Dios quiere Bueno Descansamos El día miércoles, ¿a dónde vamos? A Catepic San Francisco, Catepic El día jueves nos vemos allá En San Pablo, Xochimeguacán El día viernes tenemos un baile grandísimo Allá Esto va a ser con una banda ¿Sí? En Huehuetlán, El Grande Todo totalmente gratis El día viernes Banda La Misteriosa Y Fania 97 En la feria anual de Huehuetlán, El Grande El día viernes ¿Sí? ¿Qué pasó, abuelito? ¿Qué necesitas? Dime 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 Ok Várate, abuelito Salud para la patrona, haciendo 2.7 FM Y su gran equipo, Chachapa Bueno, pues vamos a complacer porque ya estamos en la recta final Con ese tema del fantasma del amor Que nos vinieron a pedir Para que la bailen bonito, sabroso Vámonos señores, gracias Banda 97 Vamos a dedicarse a toda la banda de Chachapa Que quiere bailar este tema Impresionante El impresionante Omar Rojas Buenas noches Impresionante Impresionante Soy el fantasma de Chachapa Para que la boda de Chachapa Para que la boda de Chachapa La boda de Chachapa La boda de Chachapa La bella de la bella, 2020 ¿De qué te sientes? ¡Soooooo! Soy el fantasma de la bella Soy el fantasma de la bella Soy el fantasma de la bella Pinotito y buen viejito Soy el fantasma de la bella Soy el fantasma de la bella Soy el fantasma de la bella Bienvenidos a Soy el fantasma de la bella Para la bella Marianita Y no matemos de noches Las banderas que nunca presten El canto del pautemo Cuarto de amargocho Los cáganos del salón Anlea 97 Que la bella te cuide Las santas que me protejan Todos los primos clavijeros El hueso chas y chucho El chicha por la biología Anlea 97 Sabazos Impresionante Unas rojas ¡Ánimo señores! Impresionante ¡Vaya! Impresionante Soy el fantasma de la bella 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 Soy el fantasma de la cumbia A ver si nos das bien Impresionante Marrojas Para pollos y cosillas Bastante de pie Bolsante Buenas noches Impresionante Saludos a su esposa brinda Y ya se te borra más Idiota Departe de cochino del año Impresionante Marrojas ¡Animo señores! ¡Patriar noventa y siete! ¡Saludos a su esposa fresa! Departe de cochino del año ¡Ciérdense! ¡Patriar noventa y siete! ¡Idiota! Impresionante Soy el fantasma señores Que les endulza la vida Yo les curo el mal de amores Que les curo el mal de amores Que les lleno de alegría Que les lleno de alegría La quina del chico Nací en la playa Soy el fantasma de la cumbia Soy el fantasma que está en tu corazón Soy el fantasma de la cumbia Soy el fantasma El aguanito del panzón Ahí vienes, ahí vienes Sobelito del panzón Buenas noches El impresionante Sonido Fania 97 Ahorita chicos Ahorita chicos Si se puede con gusto Bueno pues estamos en la recta final Gracias a toda la gente Por acompañarnos en esta noche Aquí Bueno pues en este cierre De la feria de Chachapa Ahorita nos echamos una selfie Si, si Para complacer a toda la bandera De este lado Y bueno Estamos también con los últimos temas Ahorita a ver si nos da tiempo Como 30 años Sin menos Sin chapillo Todos los hijos Del quinto patio Para el chica y el venado Para ti los primos 100% Para ti los primos Clavijero Para hijos del quinto patio ¡Qué pelusos! Los grellos Pura banda Fania maniática Con la rola La de Gierme De Argentina A ver ahorita Se la buscas La de Gierme Si eres tan amable Señores Estamos en la recta final ¿Qué pasó? Me acuerdo Pachuca Puebla Sí ¡Vámonos ahí! Fania 97 Vamos a mandar un saludo ¿Qué pasó? Me llevaron a la chichuca Ahorita platicamos ¡Vámonos a ver anoche! El impresionante Sonido Fania 97 Impresionante Cabazo Esa noche Hay noveneciante Ojitos negros ¡Vámonos a ver anoche! Para morir Esa noche Es un miedo Para La barra que le pone sabor al sabor Para mí no es del sabor Pinochito ya te grito Su jefe chica Si los negros siguen en mi mente Si cuando me viste amor Los ojos negros fueron los tifanes Y ahora me estoy muy envejando Con el sabor a todo un buen que son Cabazo Es mi corazón ¿Qué quieres? Para el de esos ojitos negros Y ahora me estoy muriendo de amor ¡Animación! Me estoy muriendo de amor ¡Ey! ¡Sanelante! 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 Para su princesa mayadita Lo cuento en la mano Las pantallas que nunca se vio El tan un poco viejo Los cámaros del Salvador Ania Noventa y siete Para comer represas Cien por ciento metros boys Te equivocaste ¡No se ve! ¡Impresionante! Sonido факale Noventa y siete ¡Sanelante! Para decir que te echaba saque, de chachaba Para morir no sigo, no te amas Por tu amor Para todos los inviernos, desde Villa Posada En pobre y gordo, en los pequeños chicos ¡Cierra! Si no me guste de mi mente, en el que sigo no me diste amor Para tu sonido fiel, para nos culpar El sonido fiel, ahora me estoy muriendo de amor Una locura fue verde en tu sol Producción es aquí, en el artículo, en el que sigo no me diste amor Para tu sonido fiel, ahora me estoy muriendo de amor Un coñado en magia, ahora me estoy muriendo de amor El otro sabor y nadie, impresionante Omar Rojas Un saludo para Celeste y Francista Para el Perú de los Amores Para Hugo Sánchez y Cuadra Sánchez Mi hermanito Mami Su esposa me haré Mi pequeño niño El impresionante Sonido Fania 97 Para la huella Los que ya se avijaron Caterudos amor Fania 97 Impresionante Omar Rojas Ánimo señores Fania Es el amor No se con quien Con quien Presionante Tus ojos negros para los culpables Que ahora me estoy muriendo de amor Que lo dejó la mano Y lo cura moverte en tus ojos Y lo presionaste en mi corazón La culpa es de esos ojitos De menos Que ahora me estoy muriendo de amor Que ahora me estoy muriendo de amor Que lo cura moverte en tus ojos Mi voz es inciendarte en mi corazón La culpa es de esos ojitos A Corisa se va Para algunas crías le dijeron Que ahora no están volviendo de amor Y son amor el perro Ven al 8 buenos días Vámonos chocos jugosos, gracias Producciones espalda No nos sentimos en mi mente Aunque no me hiciste amor Llenamos los últimos dos papeles No están volviendo de amor Anden de galejas La locura fue ver tus ojos Impresionante Omar Rojas Para la vida más de los reyes Y son amor, amor, amor Impresionante Omar Rojas Para vosotros, Germán Miguel El amor de mi vida Cecilia, aquí con la paria Se va la Peruvia Se va la venta y cien Para el tema de la portola La banda clavijano En la noche Impresionante Omar Rojas Los ojitos negros El impresionante Sonido Fáñano 97 Y continuamos compadre Para que la siga bailando machín Compadre, esto se llama La balwez, la coche Ay, ay, ay Es nueva Es nueva Pero como la voy a escuchar La muda la celebraban en la selva del Coyote La muda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes ¿Es de entaño? Vienes y azotes Estaban bien No sabes con quién grupo Cuando llegó el Coyote Cuando llegó el Coyote Cuando llegó el Coyote No sabes tampoco Es que hay un chorro de antaño Salud para familia Borsan y familia Sánchez Es que nomás dice Es el amor Está bien chingona Pero hay un chorro de antaño El bar rodado pero comprado Comprado con su dinero Que hasta se quito Si, donde no vas Bueno Está se quito el sombrero Así como se oye Es el amor Pues no Bueno Vamos a mandar los saludos Para el pichón De parte del H35 De los niños Surreca Santa María Ahora la hermosa Chachapiox Bueno Una fotoguita Que terminamos Echamos todas Bueno Pues estamos en la recta final Gracias Vamos a echar un par de temas Y ha sido todo Pero todo Por hoy Échale compa Yaita Y dale la bachita Compa Wede Ya estaban en el este Ahora pues nos vamos señores Muchísimas gracias Producciones Esparta Ahora si nos los aventamos larga Quita tu cara Pancita No te digo No para que estás ahí En tu oficina Porque andas bien contento Nos vamos Gracias Y que Dios me los bendiga Buenas noches Esto fue la paria Impresionante Se ha ido paria 97 Vámonos chococugosos Impresionante Un abrazo Impresionante Omar Rojas Pancita Buenas noches Pero si En tu pelo Tengo yo En tu piel En tus brazos Delgado Pinochito Con tus sueños Con tus sueños Con tus ojos Con tus ojos Santa Rosa En tu tibón Allí se han aparecido Impresionante Omar Rojas Tú Las banderas Las banderas Que nunca Pancita 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 Señores Pancita 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 Te muestread Pancita Ten 6 Ave Con tus sueños ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!